Baby Shark Brooklyn Bebé King ¡Wow! ¡Finalmente llegamos! ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Hagamos fila para las atracciones! ¡Rápido! Tiburón bebé, debes ir más despacio. Hay muchos tiburones en el parque, así que no es seguro salir corriendo. Estaba muy emocionado de ir a jugar juntos. Me quedaré cerca y no soltaré sus manos. ¡Ahhh! ¡Sobrimos! ¡Oh! ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Perdí a mi familia porque hay muchos tiburones en el parque! ¡Debí haber agarrado más fuerte las manos de mamá y papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Oh? ¿Qué dijiste? ¿Quieren ayudarme a encontrar a mi familia? ¡Con ustedes creo que podré encontrar a toda mi familia! ¡Amigos! ¡Vamos! ¡Papi! ¡Papi! ¿Dónde estás? ¡Hay tiburones azules por todos lados! ¡No puedo encontrar a mi papá! ¡Amigos! ¿Qué tal si cantamos juntos para encontrar a Tiburón Papá? ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Ahhh! ¡Estoy buscando pero no sé cuál es mi papá! ¡Tin marín dedo pingüe! ¡Cucaramacara titere fue! ¡Por favor, que sea papá! ¡Hm! ¿Quién está ahí? ¿Quién se atreve a molestar mi descanso? ¡Oh! ¡Se... señor! ¡Lo siento! ¡Buscaba a mi papá pero la Rueda de la Fortuna está llena de tiburones azules y ahora no sé cómo encontrarlo! ¿Sabes dónde podría estar? ¡Oh! ¡Eres tú, tiburón bebé! ¡Estoy seguro de que ve a Tiburón Papá por aquí! ¡Intenta mirar en la góndola al lado de la mía! ¡Ok! ¡Lo haré! ¡Gracias! ¡Espero que encuentres a Tiburón Papá pronto! ¿Tiburón bebé? ¡Es la voz de Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Por aquí! ¡Oh! ¿Amigos, oyeron algo? Sonaba como si Tiburón Papá me llamara ¡Papi! ¡Te busqué por todos lados! ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¡Debiste haber estado muy asustado! ¡Hubo un tumulto de tiburones que me trajo hasta la Rueda de la Fortuna! ¡Me alegra mucho que te encontré! ¡Me quedaré en la Rueda de la Fortuna y buscaré a los demás desde aquí arriba! ¡Tiburón bebé! ¿Por qué no buscas en otras atracciones? ¡Ok, papi! ¡Amigos! ¡Busquemos a Tiburón Mamá por aquí! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¿Podría estar montando esa montaña rusa? ¡Mami! ¡Oh! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Fiu! ¡Me asusté! ¡Ah! ¡Encontré a mamá! ¡Sí! ¿Oh! ¿Qué es esto? ¿Papel higiénico? ¡Ah! ¡Para! ¡No más! ¡Se sigue saliendo! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Quién está ahí?! ¡Oh! ¿Quién tomó mi papel higiénico? ¡Lo... ¡Lo siento! Pensé que era mi mami por el papel higiénico rosa! ¿Dónde podrás estar mamá? Hmm... ¿Esa cola podría ser de Tiburón Mamá? ¡Mami! ¡Te busqué por todos lados! ¡Tiburón bebé! ¡Ahí estás! ¡Pensé que te había perdido y tenía mucho miedo! ¡Estoy tan feliz por haberte encontrado! ¡Pero sabes qué, Tiburón bebé! ¡Realmente necesito ir al baño! ¡Mientras tanto, ¿puedes ir a buscar el resto de nuestra familia! ¡Claro, mami! ¡Pero sabes qué, Tiburón bebé! ¡No te preocupes! ¡Guau! ¡Ese algodón de azúcar se ve delicioso! ¡También hay helado! ¡Fresa, chocolate, vainilla! ¿Qué sabor debería comer primero? ¡No puedo decidir! ¡Ups! ¡No hay tiempo para esto! ¡Debo encontrar a Tiburón Abuela primero! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Oh! ¡Escuché la voz de Tiburón Abuela cerca! ¡Amigos, miremos por allá! ¡Oh! ¡Era Tiburón Abuela ladrona! ¡Ladrona, ladrona! ¡Hay una ladrona aquí! ¡Se está robando un globo! ¡Gracias, Tiburón bebé! ¡Nos ayudaste a atrapar a la ladrona de globos! ¡No! ¡Tiburón bebé, quédate aquí! ¡Mmm! ¡Ahora que atrapamos a la ladrona de globos, volvamos a buscar a Tiburón Abuela! ¡Abuela usa gafas, así que busquemos a un tiburón con gafas! ¡Ve un tiburón con gafas por allá! ¡Estoy seguro que es Tiburón Abuela! ¡Te encontré, Tiburón Abuela! ¡Abuela, te busqué por todos lados! ¡Oh! ¡Tiburón bebé, estás aquí! ¡Estaba escogiendo un helado para ti! ¿Qué sabor te gustaría comer? ¡Guau! ¡Me gustaría un dulce helado de chocolate! ¡Amigos! ¡Mientras comemos este delicioso helado, vamos a buscar a Tiburón Abuelo! ¡Sólo me falta encontrar a Tiburón Abuelo ahora! ¡Amigos! ¿Me ayudarán de nuevo? ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tiburón Abuelo probablemente está con un traje elegante! ¡Oh! ¡Ese no es Tiburón Abuelo! ¡Tiburón bebé! ¿Te gustaría bailar con nosotros? ¡Estoy buscando a Tiburón Abuelo ahora! ¡Volveré después de encontrarlo! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Ok! ¡Estaré esperando por ti y por Tiburón Abuelo! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Oh! ¡Ve un tiburón verde por allá! ¡Seguro que es Tiburón Abuelo! ¡Jeje! ¡Oh! 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 ¡Era un globo! ¡No mi abuelo! ¡Pfff! 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 ¡Pff! ¡Pfff! ¡Meh! ¡Woohoo! ¡Encontramos a DOS! ¡Tiburón bebé! ¡Bailemos juntos! ¡Jeje! 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 ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Vengan a bailar con nosotros! ¡Jeje! ¡Qué divertido! ¡Jeje! 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 ¡Gracias amigos! Pude encontrar a mi familia en el parque de diversiones Todo gracias a ustedes Gracias amigos Pasé todo el tiempo buscando a mi familia y no pude montar en ninguna atracción Tiburón bebé, ahora que toda la familia está aquí, divirtámonos juntos Rueda de la fortuna, montaña rusa, carrusel, montemos en todos Comamos ricos bocados Y bailemos todos juntos ¡Guau! ¡Eso suena genial! Amigos, ¿quieren venir con nosotros? ¡Guau! Hola amigos, este es un parque temático de dinosaurios Donde los dinosaurios viven Vine a ver a los dinosaurios con Pequeño Bebé Estoy muy emocionado de los dinosaurios que vamos a conocer ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Un tiranosaurio aterrador! ¡Huyamos! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Oh! 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 ¡Qué es esto! ¡Guau! ¡Es un lindo huevo de arcoiris! ¡Es muy tierno! Me pregunto qué dinosaurio será. ¿Un colorido herbívoro como este huevo? ¡Oh! ¡Puede ser un misterioso unicornio en vez de un dinosaurio! ¡Mmm! ¡Pero el huevo arcoiris está solo! ¡Creo que perdió a su mamá! Pequeño bebé, ¿ayudamos al huevo arcoiris a encontrar a su mamá? ¡Oh! ¿A dónde se fue el huevo arcoiris? ¡Oh! ¿Oh? ¿Dónde está el huevo? ¡El huevo arcoiris es un bromista! ¡Ahora vamos a buscar a la mamá del huevo! ¡Ay, ay! ¡Auch! ¿Quién me pisó la cola? ¡Guau! ¡Tierno bebé brachiosaurio! ¡Gusto en conocerlos! ¡Los brachiosaurios son los dinosaurios más altos del mundo! ¡Por ahora son pequeños, pero crecerán muy altos cuando sean grandes! ¡Hola, niños! ¡P-pequeño bebé, no llores! ¡Mi gran altura te debió asustar! ¿Qué puedo hacer? Mamá brachiosaurio, ¿podrías cantar la canción Aquí estoy para calmar al bebé? ¡Ok! Brachiosaurio, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Brrr! ¡Aquí estoy! ¡Me alegra mucho que el bebé se sienta bien otra vez! ¡Brrr! ¡Oh! ¡Mamá brachiosaurio! ¿Por casualidad perdiste este huevo arcoiris? ¡Oh! ¡Nunca había visto este huevo! ¿Estás tratando de encontrar a la familia de este huevo? ¡Sí! ¡El dinosaurio que perdió este huevo debe estar triste! ¡Oh, qué amable! ¡Te dejaré montar mi largo cuello como un tobogán! ¡Así podrás ir a donde los otros dinosaurios viven en un instante! ¡Uh! ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Es una mayasaura! ¡Las mayasauras son conocidas por cuidar muy bien a sus bebés! ¡Hola! ¡Gusto en conocerte! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy esperando a que los bebés salgan de estos huevos! ¡Oh! ¡Mira! ¡Aquí hay otro tierno pequeño bebé! ¡Oh! ¡Oh! ¿Tienes hambre? ¡Ten algunos ricos bocados! ¡Oh! ¡El bebé se debió asustar! ¡Oh, no! ¡No quería asustarte! ¡Lo siento, pequeño bebé! ¡Te cantaré la canción! ¡Aquí estoy! ¡Maiya, Saura! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Me alegra mucho que el bebé esté riendo otra vez! ¡Mamá, Maya, Saura! ¿Por casualidad perdiste este huevo? ¡Oh, qué lindo huevo! Pero no es mío. ¡Wow! ¡Hola, bebé! ¡Entonces, seguiremos buscando a la mamá de este huevo! ¡Mira! ¡Hay un nido vacío por allá! ¡Puede ser el nido de este huevo! ¡Oh! ¡Creo que es un dinosaurio aterrador! ¡Escondámonos! ¡Ah! ¡Mi huevo rojo no está! ¿Quién robó mi huevo? ¡Espera! ¡Algo huele familiar! ¡Si traes a mi huevo de vuelta ahora, no te comeré! ¡Hm! ¡Aún no quieres salir! ¡Ah! ¡Muy bien, entonces! ¡Huevo rojo de T-Rex! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estás! ¡Dame mi huevo de vuelta! ¡Oh! ¡Hay un huevo rojo por allá! ¡Ah! ¡Oh, mi bebé! ¡Eres muy valiente igual que yo! ¡Ay! ¡Perdón por confundirlos con ladrones de huevos y asustarlos! ¿Aceptarían mis disculpas? ¡Estábamos muy asustados! ¡Pero ya estamos bien gracias a tus sinceras disculpas! ¡Muchas gracias! ¡Hm! ¡Entonces, ¿de quién es este huevo? ¡Oh! ¡Huevo arcoiris! ¿A dónde estás yendo? ¡Wow! ¡Creo que la cascara se está rompiendo! ¡Wow! ¡Nunca había visto a este bebé dinosaurio! ¡Huevo arcoiris! ¡Oh! ¡Huchamos! ¡Huevo arcoira! ¡Oh! ¡Hola amigos! ¡Con mi familia llegamos a un parque de diversiones hoy! ¡Montemos algunas atracciones para divertirnos! ¡Cariño, tiburón bebé! ¡Hay un problema! ¡Creo que Pequeño Bebé perdió a su mamá! Pequeño Bebé, ¿te asustaste al estar solo? Te ayudaremos a encontrar a tu mamá ¿Mamá? ¿Qué debemos hacer? Oh, ¿qué tal si cantamos la canción Aquí estoy para el bebé? ¡Familia, tiburón! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Me alegra que Pequeño Bebé se sienta mejor! ¡Pero el bebé ha perdido a su mamá! ¿Qué debemos hacer? Debemos llevar a Pequeño Bebé al centro de niños perdidos para que pueda encontrar a su mamá. ¡Suena genial! ¡Dulce y suave algodón de azúcar! ¡Nom, nom, nom! ¡Nom, nom, nom! ¡Nom, nom, nom! ¡Vamos a comer el algodón de azúcar! ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Guau! ¡Lindos globos! ¡Hola, señor payaso! ¿Nos puedes dar unos globos, por favor? ¡Hola, chicos! ¡Oh, no! ¡Se me acabaron los globos redondos! ¡En cambio, les haré algo especial con un globo largo! ¡Pequeño bebé, no llores! ¡Oh, no! ¡Creo que Pequeño Bebé se asustó! Señor payaso, ¿podrías cantar la canción Aquí estoy para calmar al bebé? Señor guapo payaso, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Qué bueno que bebé esté sonriendo otra vez! ¡Tarán! ¡Un lindo cachorro de globo y una linda corona de globo! ¡Guau! ¡Gracias, señor payaso! ¡Vamos a inflar un lindo globo! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡El redondo globo está flotando! ¡Hacia el cielo! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Un desfile asombroso! ¡Qué emocionante! ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai! ¡Hola, chicos! ¡Bienvenidos a Divertilandia! ¡Hola! Soy una hada mágica que vive aquí en Divertilandia ¡Hago magia para hacer felices a los niños como ustedes! ¡Guau! ¡Muéstranos algún truco! Entonces haré este cachorro de globo más grande. ¡Abra cadabra! ¡Bibidi babidi bu! ¡Oh no! ¡Es mi culpa! Pequeño bebé, lo siento. ¡No te preocupes! ¡Hay una canción mágica que hará a Pequeño bebé reír! ¡Oh, Hada Mágica! ¿Podrías cantar la canción Aquí estoy para el bebé? ¡Ajá! ¡Ok! Hada Mágica, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Qué bueno que Pequeño Bebé esté riendo! Ahora les mostraré la verdadera magia. ¡Abra cadabra! ¡Bibidi babidi bu! ¡Guau! ¡Es un lindo sombrero de pulpo! ¡Tiburón bebé, vamos al centro de niños perdidos ahora! ¡Ok! ¡Déjenme llevarlos hasta allá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Preparemos caramelos de manzana! ¡Un, dos, tres! ¡Dim, din, din! ¡Crujiente, crujiente! ¡Nyom, nyom, nyom! ¡Estoy muy lleno! ¡Ya llegamos! ¡Pequeño Bebé, espera aquí y verás a tu mamá de nuevo! ¡Mam, mam, mamá! ¡Oh! ¡Es mi bebé! ¡Este es mi bebé! ¡Sus ojos brillantes son justo como los míos! ¡No, este es mi bebé! ¡Mira su larga pierna, justo como la mía! ¿Cierto? ¡Creo que el bebé se asustó! ¡Mamá pulpo! ¡Cantemos la canción Aquí estoy para el bebé! ¡Okey! ¡Mamá, ven, bebé! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Brr! ¡Aquí estoy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El bebé está feliz de nuevo! ¿Está la mamá pulpo por aquí? ¡Oh, Dios! ¡Ese es mi bebé! ¡Mi bebé! ¡Estabas asustado! ¡Mamá! ¡Lo siento mucho, mamá de pequeño bebé! ¡Mamá! 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 ¡Aquí está feliz de nuevo! ¡Pequeño bebé, no te separes de tu mamá otra vez! ¡Tiburón bebé, gracias por traer a mi pequeño bebé hasta aquí! ¡Tiburón bebé, estamos muy orgullosos de ti! ¡Gran trabajo, tiburón bebé! ¡Sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Ma, ma, 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 ma! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aquí da mucho miedo! ¿Dónde estamos? ¡Oh, querido! Llegó otra vez ese momento del año, ¿no? ¡Sí! ¡Halloween está a la vuelta de la esquina! ¡Estamos en el parque de diversiones abrujado! ¡Tururururú, el Halloween! ¡Tururururú, es tenebroso! ¡Tururururú, atracciones de monstruos! ¡Turururú, son tenebrosos! El caballito momia da vueltas, vueltas, vueltas El caballito momia da vueltas, 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 vueltas El caballito momia da vueltas, vueltas ¡Guau, qué rápido! El caballito momia da vueltas, apelador ¡Jalobín! ¡Eso fue genial! ¿A qué atracción nos subimos ahora? ¿Alguien dijo bruja? La olla de la bruja, gira, gira, gira Jira, gira, gira ¡Gira, gira, gira! La olla de la bruja, gira, gira, gira ¡Mi poción mágica está casi lista! La olla de la bruja, gira, gira, gira Está lanzada un hechizo La olla de la bruja, gira, gira, gira Aterrador Halloween Casi nos convierte a todos en ranas Uy, casi nos atrapa Nos podemos ir a casa La noche aún es joven Durururururú, el Halloween Dururururú, es tenebroso Dururururú, atracciones de monstruos Dururururú, son tenebrosos La montaña rusa zombie hace zoom, zoom, zoom La montaña rusa zombie hace zoom, zoom, zoom ¡Estamos yendo por ustedes! La montaña rusa zombie hace zoom, zoom, zoom ¡Es súper rápida! La montaña rusa zombie hace zoom, zoom, zoom ¡Aterrador Halloween! Esta vez, montémonos en una menos aterradora ¿Qué tal la rueda de la fortuna, abuelo? La rueda de esqueletos traquetea Traquetea, traquetea La rueda de esqueletos traquetea Chúmpala, cachúmpala, cachúmpala La rueda de esqueletos traquetea Traquetea ¡Ay, cómo tiembla! La rueda de esqueletos traquetea Chúmpala, cachúmpala, cachúmpala ¡Feliz Halloween! ¡Mira! ¡Este es el nuevo parque infantil! ¡Sí! ¡Me dijeron que es el más divertido! ¡Oh, Chichi! ¡Te has vestido muy guay! ¡Sí! ¡Para lucir en este parque tan genial! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alto! A este parque se puede entrar después de una revisión Hay unas reglas, la la las, recuerda la la las, la la las Hay unas reglas, la la las, recuerda la la las, la la las Con ropa suelta y accesorios ¡No, no! No se puede entrar, te puedes atascar, es peligroso Ponte ropa sencilla Ropa sencilla, así es Ropa sencilla ¡Paste! Hay unas reglas, la la las, recuerda la la las, la la las Hay unas reglas, la la las, recuerda la la las, la la las Cuando montas en el columpio ¡Columpio! Espera tu turno, es peligroso montarlo de pie Sentadito, sentadito Espera tu turno, así es, sentadito siempre ¡Muy bien! Hay unas reglas, la la las, recuerda la la las, la la las Hay unas reglas, la la las, recuerda la la las, la la las Cuando montan en el balancín ¡Balancín! No tan rapidito, es peligroso montarlo de pie Sentaditos, sentaditos No tan rápido, así es, sentadito siempre ¡Muy bien! Hay unas reglas, la la las, recuerda la la las, la la las Hay unas reglas, la la las, recuerda la la las, la la las Cuando te deslizas en el tobogán ¡Tobogán! No gases hacia arriba Es peligroso montarlo de pie Sentadito, sentadito No al contrario, así es, sentadito siempre ¡Muy bien! ¡Oh! Parece que están cayendo gotas de lluvia ¿Qué hacemos? Cuando llueve, cuando llueve No se montan atracciones Pueden resbalarte o electrocutarse ¡Volvamos otro día! Hay unas reglas, la la las, recuerda la la las, la la las Hay unas reglas, la la las, recuerda la la las La la las ¡Vuelvan pronto! Hola, ¿les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse ¡Suscríbete! Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube ¡Oh! ¡Gracias!